En este mundo de miseria, hambre y tristosa, solo hay miedo. Se olvidan de Dios, no aman al prójimo, solo hay guerra. Por eso os invito, hermanos, que se unan a mí. Y con amor y paz, anunciemos un amor, que viva la paz. La paz celestial, que viva el amor, amor de Dios, la paz de guerra, que reine Cristo por la eternidad. Que viva el amor, que viva el amor, amor de Dios, la paz de guerra, que reine Cristo por la eternidad. La paz celestial, que viva el amor, que reine Cristo por la eternidad. Este mundo está lleno de miseria y de tristeza, solo hay miedo. Unos lloran de dolor, otros lloran de miseria y vergüenza. Por eso os invito, hermanos, que se unan a mí. Y con amor y paz, que viva el amor, que viva el amor, amor de Dios, la paz de guerra, que reine Cristo por la eternidad. Que viva el amor, que viva el amor, amor de Dios, la paz de guerra, que reine Cristo por la eternidad.